Cuatro personas muertas y cinco lesionadas fue el saldo de un fatal accidente automovilístico que se suscitó en la carretera Champotón, Ciudad del Carmen, cuando el conductor de un vehículo por intentar rebasar terminó impactándose de frente contra otra unidad que circulaba a exceso de velocidad. Al sitio llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el deceso de las personas, trasladando a los lesionados a la clínica más cercana. Mientras tanto, elementos de la Policía Federal y la Fiscalía se hicieron cargo del hecho para realizar el trámite correspondiente.